Hola brocolines y brocolinas, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Si eres nuevo o nueva, puedes suscribirte y activar la campanita para pertenecer a esta grandiosa familia. Y dejar un hermoso like. En este momento estamos muy asustados porque nos ha llegado una carta de amenaza. Y no cualquier carta de amenaza, una carta de amenaza de Pink y Punk. Muestra la escalera, mira, dice pronto nos veremos atentamente Pink y Punk, tenemos muchos nervios. Pero no solo eso, ustedes ya saben que yo estoy citado a jugar el juego del calamar con los niños. Pero a Brocoli y a escalera también les han llegado una carta de invitación para jugar al juego del calamar. Y al parecer va a ser con payasos. O sea, ¿qué? No sé. El juego del calamar va a ser con... ¡Con Pink y Punk! ¿Escuchaste? Calvo, ¿tú le echaste seguro la puerta? No sé, estaba muy acelerado. Ay no, se está moviendo. Calvo, tengo nervios, ¿qué tal que sea Pink y Punk? No, escalera, ya hubieran entrado. ¿Qué? Espera. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué están haciendo? Brocoli. Pues nos estamos escondiendo, ¿qué más? Pero escondiendo, ¿de quién les traje tecito verde para el dolor de panza? ¿Y ustedes qué hacen? Ay, gente, le vi las dalgas a Brocoli. ¿Qué te pasa, niño? Respeta a tu amigo Brúcula. ¿Por qué están ahí escondidos? Explíquenmelo. Sí, Brocoli, tenemos que contarte ahora sí muy bien la historia. Tenemos dos amenazas. La primera, Pink y Punk. Payasos que no sabemos qué poderes tienen y nos tenemos que enfrentar contra ellos. Pero Pink y Punk, eso suena a banda de rock. Pues yo no creo que sea una banda de rock. El payaso de las tinieblas dijo que debíamos terminar con ese problema. ¿Cuál problema? ¿Cómo así que terminarlo? Pues sí, yo creo que le está causando problemas a ellos y nos dejó el problema ahora a nosotros. Significa que tenemos que... A esos tal Pink y Punk. Tal cual, Brocoli. Yo no sé si podamos. No hemos ni podido con mi hermano Bro... Con mi hermano Brocoli. Perdón, estoy muy nerviosa. Con mi hermano Ronald. Y ahora Pink y Punk. Yo no los conozco, Brocoli. Tengo muchos nervios. En serio, esto es muy grave, Brocoli. Y no sé qué vamos a hacer. Pero tenemos que buscar una manera de acabar con ellos. Sí, pero bueno, ya dijeron que teníamos un problema. Pero ¿y el otro? Ustedes dijeron que dos. Exactamente. Mira, uno y dos. Uno y dos. ¿Qué mire? Uno y dos. Brocoli, ¿sabes qué significa esto? No. ¿No? No. ¿No has visto los videos de Parce? Sí. Por eso ya debería saber que nos toca jugar ahora el juego del calamar. Oh, my God. O sea que después vamos a conocer a Bob Esponja y a Patricia. Porque ahora vamos a conocer a Calamarro. Y va a decir... ¿Qué mire, Brocoli? Por favor, el juego del calamar es un juego muy popular por esta época. Y creo que no termina en nada bueno. Ay, dejen de ser llorones. Más bien séquense sus lagrimones y vamos a ver qué es lo que... No. ¿Es en serio? ¿Qué hacemos? Yo tampoco quiero ir. ¡Ah! ¿Quieren jugar más? ¡Me dejaron aquí esto! ¿Chicos? ¿Escucharon ese sonido? La hora ha llegado. ¡Allí estense! ¡Vamos a jugar! ¡Ya está listo todo y preparado para iniciar el juego! Espérate. ¿Y dónde está Calvo Tóxico? ¡Filencio! Calvo Tóxico no participará. Porque él ya hace parte de uno de los eventos. Con los niños. Así que solamente me quedan ustedes dos. El mojoso alien. Y tú. Vamos a jugar el juego de la puerta. Lo tengo que decir entre la vida de ustedes o la vida de él y su mamá platónico. No, la vida de mi brúcolito no. ¡Cállate! Más bien, ¿quién dice el juego? ¡Alto ahí! Espérate un segundito. Yo ya vi de qué se trata eso del juego de... ¡El calamardo ese! Y ustedes lo están haciendo en todos los canales, con todos los youtubers. ¿Verdad, amor mío? De mi corazón. Es cierto, es cierto, mi brúcolito. Yo lo he visto en el canal de Parse. Ahorita lo vi en el canal de Calvo. Todo. Y además, que también quieren en el mío y en el de muchos youtubers más. Y más bien, ¿por qué no me dejas mostrarte otro juego de calamardo? ¡Vamos a jugar los dos! Te lo prometo, pero... Dame la oportunidad de demostrarte otro juego. ¿Te parece que dices sí o no? ¿De qué se trata tu juego? Te daré una sola oportunidad. Ven para acá, Oscar Lira. ¡Ya volvemos! Tengo una idea. Así que más bien, ¿tú sabes coser? Sí, me encanta. ¿Y sabes diseñar ropita? Sí, me encanta. Diseña ropita y hace moñequitos y hace cosas chiquititicas. Ok, vamos a diseñar nuestro juego del calamardo. ¡Vamos! ¡Damas y caballeros! Sean bienvenidos al nuevo juego del calamardo 2.0. Donde vamos a jugar el juego de la cuerda. Vamos a estar ubicados en el borde de esta montaña peligrosa. Aquí va a estar ubicada escalera. Y en el otro borde estaré ubicado yo. Tendremos cada uno la soga jalando para no caer en las garras de la bestia fiera. Que se comerá a todos, miren. ¡Blam, blam, blam! Así que es una caída bastante grande. Si no te caes a las fosas de esta bestia, caerás al piso y te reventarás. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Préstale atención al juego y ya verás. Bueno, parceritas y parceritos. Brocolines y brocolinas. ¡A diecinuevos y diecinuevas les presento a el primer participante! ¡A brúculito! ¡Sí! ¡Hola, brúculito! ¡Hola, brocolín! ¿Cómo estás, brúculito? ¡Bien, brocolín! Y ahora, amor, muéstrales a Escalerita. Les presento a Escalera con su hermoso cabello y su camisa roja con blanco. ¡Diva Diosa Única! ¡Sí! ¡Dame un beso, amor! ¡Ahora van a competir por ver quién se muere y quién no! ¡Mamor mío, tranquilo! ¡Saldremos de esta! ¡No te preocupes! ¡Bueno, arranquemos ya! ¡Vamos a sentarnos aquí, una mitad de la bestia, a jalar la cuerdita! ¡Jálame la cuerdita! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Marcha, no! ¡A la one! ¿Quién creen que gana? ¡Yo voy a ganar por su pollo! ¡A las dos! ¡Ganamos a las tres! ¡Y a las tres! ¡Tengo que ganar! ¡Tenga! ¡Ahhh! ¡No te puedes... ¡Ay, se cayó la melina! ¡Los dos, mi amor, hasta la muerte! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Creo que... ¡Ah! ¡Se llevó la escalera, amor! ¡Se llevó escalera! ¡Mira la piel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Creo que... ¡Ay! ¡Y Broccoli está tirado en el... ¡Bueno, te salvaste! ¡Curre, Broccoli! ¡Segunda ronda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Segunda ronda! ¡Esta vez estoy seguro! ¡Que podré! ¡Además que ya logramos que... ¡Ah! ¡La bestia no nos comiera! ¡Ah! ¡Ajá, la recuperamos y lo engañamos con una trampa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tan, taran, tan, tan, tan! ¡No! ¡La idea es que te caigas allá al fondo y te mueras! ¡O por lo menos que te coma Merlot! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Si tú no puedes estar cuñeta y te quedas ahí en el aire! ¡Lánzamela! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Último intento! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me está doliendo el dedo! ¡Ah! ¡Escalera! ¡Ah! 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 ¡Se cayó a brócoli! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡La bestia! ¡Ah! ¡Ah! ¡La brócoli! ¡No! ¡No! ¡Aquí Dios me está llevando! ¡Aquí Dios me está llevando! ¡Aquí Dios me está llevando! ¡Es una bestia feroz! ¡Mira! ¡Y parán! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Si les gustó nuestros juegos del calamardo? ¡Oh, no! ¡Fue lo mejor del mundo! ¡Eres una campeona, mi escalerita! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Conquistar al mundo! ¡Alto! ¿Qué fue esa estupidez? Ese no es el juego ¿Les falta un tornillo en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Quién? Alístense porque el segundo juego no los voy a dejar mandar Adiós Pero que temperamental Creo que se enfadó No le gustó nuestro jueguito del calamar No Más bien, parceritos, parceritas Brocolines, brocolinas Si les gustó este video, deja aquí tu comentario Además, quieren ver a un mini-parce mini-calvo tóxico mini-19 mini-tapis y mini-tapis Pues, los haremos para el próximo video ¡Bye! ¡Los amamos! ¡Adiós! Música 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 Música